Hey pero que dicen mis queridos amigos sean bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal pues como saben amigos ya es completamente oficial pues ya puedes ingresar el juego porque ya se vino la temporada 3 capítulo 3 así que mis queridos amigos si ya quieren jugar ya está disponible así que mis amigos a poder disfrutar de esta hermosa temporada y completar tu pase de batalla si es así y pues amigos pues hay una pequeña disculpa y si se llega a escuchar un poquito bajo el audio así que una pequeña disculpa así que pues ese pequeñito detalle que les quiero aquí confirmar y pues mis queridos amigos si tú tienes el club fortnite ya estás si lo compraste es pues al momento de iniciar el juego te van a dar unas recompensas así que pues para que si no lo sabes pues ya de una vez te adelanto si estás viendo este este vídeo pues bueno amigos estos vendrían siendo lo que pues si tú una vez la caro si tú compraste es el club fortnite pues te van a dar unas recompensas que es una espada de luz que realmente está súper chido pues creo que lo voy a usar ahorita iniciando ya y te dan también una pantalla de carga también y también te dan un icono ahí de estandarte que pues la verdad está súper chido súper genial así que pues de una vez estás enterado amigos al momento de iniciar el juego te lo van a dar pues bueno amigos aquí rápidamente le vamos a mostrar o le voy a mostrar aquí lo que contiene lo nuevo de pase de batalla por si no han visto mi vídeo anterior pues vayan a verlo allá lo expliqué qué es lo que iba a traer este pase de batalla así que lo vamos a mostrar rápidamente para las personas que tal vez no han visto o no han podido entrar al juego aún pues aquí rápidamente le mostramos lo que trae para no ser muy tardado este vídeo tenemos estos por aquí estas cositas por acá tenemos esta morrito por aquí tenemos a esta otra morra por acá ese gesto estas moneditas por acá o un disco de musiquita por aquí tenemos unas moneditas unos picos tenemos a otro estilo más tenemos a este güey el vejero de la tormenta tenemos una pantalla de carga donde nos salió el día de ayer donde decía continuará unas moneditas por ahí unas hojas anti tormenta y tenemos una capa tenemos un pico una espadita por ahí tenemos un gesto más de este güey tenemos por aquí es por acá tenemos a este güey por acá que pues se llama malica algo así tenemos un estilo así de arma un algo así tenemos a otro tipo de estilo de este güey por acá y pues aquí tenemos más esto y esto y esto así que pues amigos aquí está el gran tarot veider pues es en la página 10 así amigos así que nos esperan unas largas misiones un buen largo tiempo no pues tarde para las personas personas que por ahí que no saben pues terminaría el 17 de septiembre para así que pues amigos tienen chance de poder completar todo eso y poder completar toda la página y todo el pase de batalla y pues por este lado tenemos los que son las misiones los que son pues misiones diarias objetivos adicionales diarios que pues aquí lo vas a ir completando y pues te van a ir subiendo experiencia y pues misiones semanales amigos que pues son ahorita son sencillas pues pues por lo visto se ven algo sencillas y si tú tienes tiempo querido amigo pues pues para poderlo completar de una vez pues velo haciendo de una vez y tenemos aquí objetivos adicionales que pues aquí son de meta y todo y pues aquí lo vas a ir completando así que pues si tienes tiempo como digo amigo tienes tiempo para completar de una vez pues verlo completando para que no te retrases mucho y por este lado tenemos lo que es el mapa así que pues para los que no saben o para los que ya tal vez entraron al juego aquí tenemos un cambio de este lado de este mapa y por otro y por otro lado por acá de este mapa por acá tenemos otros cambios por acá así que pues ahorita vamos a entrar al juego a jugar y vamos a ver cuáles son mis impresiones con esta nueva actualización pues bueno amigos aquí mi primera impresión es que el autobús está así muy colorido muy pero muy colorido aquí el mapa se ve muy colorido también aquí se ve que pues todo el mapa aquí se ve que pues es color morado o sea que es pero muy colorido la verdad pues eso son mis primeras impresión impresiones que puedo ver desde aquí pues vamos a verlo un poquito más de cerca pues bueno amigos pues aquí ya nos vamos acercando a pues donde aquí es este este árbol bro que la neta pues se ve como un pinche árbol así de la vida voy a una pinche saiba hermano dije que pues aquí pues creo que es la parte no sé si me equivoqué de la parte aquí central aquí después de esta onda web del árbol que pues como les digo amigos es muy colorido la neta que pues no sé porque hay muchos hay comentarios que he visto o en otros vídeos también que la neta han dicho que que es como como que va a ser una colaboración forma y con no sé con algún artista o con no sé con alguien que pues tal vez sea así muy colorido la neta no sé si esto sea verdad o no sea verdad pero pero pues a como pinta forma y pues yo creo que probablemente puede hacer que sí así que pues amigos ustedes comenten qué tal les parece este pues esta actualización estos colores así muy llamativos así como todo casi color morado con azul y otros colorcitos así medios hippies por ahí medios homosexuales como dijeron por ahí pues la neta amigos si ustedes les gustó comenten aquí en los comentarios si les ha gustado y pues ahorita mismo ahorita me voy a dirigir allá donde en otra parte donde pues hay un cambio en el mapa también así que pues espérenme tantito amigos que vamos a dirigirnos por allá y pues bueno amigos llegamos aquí en la parte de acá hasta acá arriba donde están los bolonchos después la neta pues aquí es como que tienes que ir y pues así mismo creo que esto no se ocupa combustible creo que es energía así que pues amigos aquí otro pequeño vistazo que pues la neta la verdad a mí sí me ha gustado pero pues aún faltan más detalles por ahí así que pues vamos a ir viendo poco a poco aquí es la parte de acá arriba donde les digo amigos que pues donde se tienen que subir los pinches bolonchos y se tiene que ir deslizando o si quieren aquí por en esa parte en estos aros de aquí como que pasas así en el aire pues bueno esta es tu decisión tuya amigos por donde te quieras ir y pues bueno amigos aquí estamos en otra parte aquí estamos encima de aquí unos hongos hermanitos y pues aquí estamos aquí también con como pueden ver estamos aquí donde está ese clombo pensé que lo habían desactivado pero no así que estén al pendiente de este canal porque voy a subir otro videito más tal vez para las personas que no les quedó bien explicado específico este vídeo para que estén al pendiente así que mis amigos voy a subir otro videito más más adelante así que mis queridos amigos dejen aquí en los comentarios cuáles son sus primeras impresiones si realmente les ha gustado o no les ha gustado el pase de batalla dejen aquí en los comentarios para pues poder leer amigos pues la verdad a mí si me ha gustado espero y realmente se vengan unas buenas si es que si es cierto se vengan unas buenas y excelentísimas colaboraciones así que pues amigos espero y haberte ayudado con esta pequeña información rápidamente y si fue así regálame tu hermoso y querido like y tu hermosa y querida suscripción ya saben que ustedes me motivan para seguir subiendo más vídeos a este hermoso canal así que amigos sin nada más que decir en este canal nos estamos despidiendo y nos vemos en un siguiente vídeo adiós